Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Siendo las 10 horas con 25 minutos del día 29 de octubre del año 2024, se da inicio a la sesión número 3 de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, presidente. Buenos días. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Oscar Hernández Martín. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Justificó. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Justificó. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadana María Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Contamos con... Diez. Por lo tanto, tenemos corum. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Secretario, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Claro que sí. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, mediante el oficio 13.1 diagonal 19 guión 2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tercero municipal, solicita se autorice la renovación del contrato de arrendamiento celebrado entre el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Diego Rafael Campos Franco, respecto al periodo rústico denominado San Bartolo, con una vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, por un importe de 48 mil pesos netos mensuales. Dicha cantidad se tomará del proyecto 20, programa integral de los residuos sólidos urbanos, partida 321, arrendamiento de terrenos, con fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma del contrato antes mencionado. Cuarto, solicitó por parte el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que en alcance al acuerdo del ayuntamiento 1152 guión 2021 diagonal 2024, de fecha 15 de agosto de 2024, se autorice el cambio de fecha para la campaña de matrimonios colectivos a realizarse en el mes de noviembre de 2024, bajo las mismas condiciones del acuerdo en comento, lo anterior en virtud que no pudo realizarse en el mes de octubre, como se había programado, toda vez que no fue aprobada por la Dirección General de Registro Civil. Quinto, mediante el oficio 13.1 diagonal 18 guión 2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción 6, artículo 14 y el artículo 55 del reglamento del patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de prendas de uniformes de seguridad pública, toda vez que ya cumplieron con su vida útil y se encuentran muy deteriorados, de igual manera se autorice la destrucción de dichas prendas, esto para evitar el mal uso de las mismas. Sexto, solicitó por parte el ciudadano Francisco Javier Rodríguez Cobian, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 02, Lagos de Moreno, para que se autorice la renovación del contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, del local número 21, ubicado en la central camionera y o central de abastos de esta ciudad, donde actualmente se encuentran las oficinas del Centro de Atención de Desarrollo Rural, CADER, con una vigencia del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2027. Séptimo, solicitó por parte el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales, mismas que se detallan mediante el oficio número 13.1-034-2024. Octavo, puntos varios. Noveno, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Está concienciando el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Tercero, mediante el oficio 13.1-19-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autorice la renovación del contrato de arrendamiento celebrado entre el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Diego Rafael Campos Franco, respecto al predio rústico denominado San Bartolo, con una vigencia del 1 de octubre al 31 de octubre, de 1 de diciembre de 2024, por un importe de 48 mil pesos netos mensuales. Dicha cantidad se tomará del proyecto 20, programa integral de los residuos sólidos urbanos, partida 321 arrendamientos de terrenos, con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del contrato antes mencionado. Muchas gracias. Secretario, regidores, este punto, como bien lo mencionó el secretario, la secretaria, perdón, para la renovación de la renta del predio San Bartolo, por los meses de octubre, noviembre y diciembre, en este caso es dicho predio, donde se encuentra el vertedero municipal para poder continuar con los servicios. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario al respecto. Adelante, regidor Francisco. Buenos días a todas y a todos. Yo tengo dos preguntas o dos observaciones, más que preguntas, referente al predio. La primera es en un tema legal, en lo que alcanzo a leer, porque recuerdo que lo habíamos platicado, es que a quien se le va a rentar no es el dueño, sino que el dueño falleció, es el hijo del dueño, pero desde el 2019 falleció el 29, el señor Rafael Campos falleció el 29 de noviembre del año 2019, o sea, ya pasaron cinco años y se ostenta, porque aquí lo dice, déjeme leerlo textualmente, Diego Rafael en su carácter de único y universal heredero y albacea a bienes de la sucesión del señor padre Rafael Campos Ibarra. O sea, yo no sé si hoy en día, legalmente, sí podríamos acordar con una persona que no tenga la posesión, ya pasaron cinco años, los poderes notariales a los cinco años también, yo no soy abogado, pero dejan de funcionar. Entonces, haríamos un convenio con alguien que no estoy seguro si fuera él. Y la otra es en términos del propio basurero, de decir, hay un dictamen por ahí que ya vinieron a hacer, donde dicen que el terreno no es apto, o sea, ya tenemos conocimiento que el terreno no es apto para tener un basurero, y aún así lo vamos a rentar para un basurero. Entonces, no sé hasta dónde eso también nos hace omisos, pues, de rentar una cosa que no sirve para lo que lo queremos utilizar, ¿no? Serían mis dos observaciones nada más, es cuanto. Gracias, regidor. Comentarles que sí se encuentra en facultad legal para hacer dicho contrato. Como menciona, desde el 2019, cuando la persona, quien era el dueño, fallece, se vio hace prácticamente, bueno, tres años cuando se hizo la renovación del contrato. No hablo de los meses de octubre, diciembre, sino de los meses de enero del 22, si no me equivoco, en adelante, cuando se revisó por parte de sindicatura, y la persona sí tiene el poder de dicho predio para, en este caso, continuar con la renta como se ha venido trabajando. Igual ahorita que venga, viene de sindicatura a quien se encarga de los contratos para que lo pueda exponer, pero sí se revisó que estuviera la facultad legal, insisto, desde el año 2022, que se renovó, en este caso, los contratos que ya existían de la administración anterior de dicho predio. Y lo otro, pues, así como casi todos los lugares del Estado donde se tiran algunos desechos, pues sí cuenta con varias dificultades, para lo cual, por eso se está trabajando en un proyecto del municipio regidor, para hacer la clausura en algún momento de dicho predio, que sabemos que tiene años, muchos años, que no es apto, sin embargo, no se cuenta con otro espacio en el municipio que sea, o que reúna las condiciones de una… que califique para que una distancia no lo avuelve como un espacio para utilizarse como vertedero. Es el espacio que se tiene actualmente, y bueno, tenemos que trabajar en eso en esta administración, espero que sí lo logremos resolver en esta administración. No sé si mientras esté bien el encargado de contratos, ¿alguien tiene alguna otra duda, comentario? Bueno, Nacho, buen día. Toma asiento, por favor. Nacho, pregunta al regidor Francisco, en cuanto al señor Diego Rafael Campos, creo que es el doctor, hijo de quien era dueño del predio San Bartolo, que sí tiene la facultad legal para firmar el contrato. Sí, mira, Diego es… hay un testamento donde don Rafa lo nombra él único y universal heredero. También puedo comentar que sí hay un tema, un conflicto entre… hay una primera familia de don Rafa, él es de la segunda familia, sin embargo, aquí el tema desde un principio, cuando se hizo el contrato en años pasados, dijimos, nosotros somos ajenos como ayuntamiento a su conflicto que ellos tienen, en todo caso, los medios hermanos de él tendrán que demandar hacer sus juicios y si el juez determina que tiene que rendir algunas cuentas, Diego, a ellos, es un tema ajeno a nosotros. Nosotros estamos… se hace el contrato a nombre de él, ya hizo su trámite con el notario, donde se nombró como único y universal heredero de don Rafa, y ya si hubiera algún tema diferente ahí entre ellos, pues tendría que resolverlo ya, es un tema ajeno a nosotros. No nos afecta. No, 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 nosotros estamos pagando, está debidamente acreditado los pagos, si hay algún tema del juzgado que tengamos que rendir algún informe, obviamente lo rendimos en esos términos. Gracias. Nacho, adelante, regidor Francisco, después el regidor Jairo. Bueno, abogado, yo sigo con la misma pregunta, o sea, ¿contra qué documento legal comprobamos que él es el firmante? Porque, por ejemplo, nosotros como municipio damos un poder, o la autoridad puede ejercer esa firma, pero en ese caso, en el 2013, o sea, del 2013, es el testamento, ya pasaron 11 años, que no sabemos qué pasa con la familia, estoy de acuerdo. Pero, ¿él qué documento le da el poder de sí firmar un contrato con un ayuntamiento? Bueno, en este momento no tengo la fecha precisa y cierta, porque no lo tengo a la mano para no mentir, pero sí hay un trámite que ya, cuando falleció don Rafa, que no es 2013, fue posterior a esa fecha, probablemente el testamento, exactamente, el Diego fue al notario, aquí con Enrique Casillas, e inició lo que es el trámite para el juicio asesorio testamentario directamente con el notario, y se abrió y ahí se le nombró a él como su único y universal heredero, y ese documento es parte, si no está en este momento, probablemente omitimos anexarlo, pero sí lo tenemos en el expediente del contrato, probablemente no sé si no se les agregó en este momento, pero sí hay un documento donde lo que estoy comentando se acredita y es parte del expediente del contrato con Diego, en los antecedentes se maneja, ahí sí está el dato, probablemente no está el documento, pero sí está el dato aquí. No, dice nada más, copia certificada del acta de defunción del papá, y el testamento, o sea, no... Sí, aquí en el punto tercero, donde se declara el arrendador, dice, según la escritura pública, número 65997, de fecha 25 de octubre de 2013, ah, este es el testamento. Es un testamento. Sí. Es un testamento y un acta de defunción, y estamos dando por hecho que con él es el acuerdo, y le estamos pagando a alguien que no sabemos si es dueño del terreno. No, pero sí hay un documento, desconozco porque no está aquí el antecedente, sí hay un documento posterior donde se hizo el trámite y Diego va al notario con Enrique y se hace el inicio de lo que es el juicio testamentario a venir de su papá. Y sí lo... yo recuerdo que sí existe porque yo lo revisé, y sería cuestión nada más de poderlo buscar el antecedente. Pero sí lo hay, sí lo hay en el documento. Gracias, Nacho. Igual, este, lo buscamos para incluirlo dentro de los nexos para que esté el punto completo. Adelante, regidor Jairo. Gracias. Yo quisiera hacer dos propuestas en este punto, y aprovechando lo que dice el regidor Pancho, justamente en el antecedente también noté eso, yo quisiera proponerles nada más que fueran más específicos, que especificaran, por ejemplo, si hay diferencias, o sea, si es ante notario o ante el juzgado, si es ante notario, sólo definir bien, si ya hubo una adjudicación, pues la descripción del instrumento público en sí, o si ya sea para declaratorios de herederos o ya sea para adjudicación, sólo definirlo bien. Y la segunda, sí que nos anexen el... pues ese antecedente, porque sí es importante, porque también el Código Civil tiene sus restricciones para que un... digo, aquí el licenciado lo sabe, para que una albacea pueda arrendar, y eso sí importa al municipio, que es el tres... el 3064 y el 3065 del Código Civil. El albacea no puede comprometer los bienes de la herencia, ni tampoco puede arrendar, salvo si tiene el consentimiento de todos los herederos, pero si en este caso es único y universal heredero, pues tener esa certeza, pero que venga bien especificado en el antecedente. Yo solo quisiera proponer esas dos cosas, que se especifique bien, porque en el contrato de 2023 que se nos anexa, no... o sea, no viene esa parte bien detallada, como la advierte también en mi compañero regidor, pero también creo que como anexo es interesante tenerlo, a lo mejor en el momento en el que pase al pleno, ¿verdad? Solo para estar muy claros con esa información. Gracias, regidor. Señor, ¿alguna otra observación, regidor? Yo creo que es... es posible tener los documentos para la... Sí, 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 estoy seguro, y ahorita igual me doy la tarea de tratar de localizarlos, pero sí los tuve a la vista cuando se hizo el contrato en primera instancia, no este año, el año hace como tres años quizás. Muy bien. Los busco con mucho gusto. Gracias, Nacho. Bueno, igual, regidores... Gracias, Nacho. La sesión de ayuntamiento es hasta de este jueves en ocho. El punto lo podemos votar, o si gustan lo podemos dejar a una siguiente comisión, para que se anexen esos documentos, o si están de acuerdo en aprobarlo así, nada más que se anexen para la sesión de ayuntamiento, lo podemos votar también. Pero como mencionó Nacho, sí existe esa certeza jurídica. Adelante, regidor. Yo propongo que se vote, presidente, y solo sigo con el compromiso de que se nos haga llegar la información para en la sesión de pleno tener la información completa. Es mi propuesta. Gracias, regidor. Entonces, optaríamos por someter el punto a votación, nada más con la reserva de que se complete esa información para que esté completa la sesión de ayuntamiento. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Se aprueba por... Nueve votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Cuarto. Solicitó por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que en alcance al acuerdo de ayuntamiento 1152-2021-2024, de fecha 15 de agosto de 2024, se autorice el cambio de fecha para la campaña de matrimonios colectivos a realizarse en el mes de noviembre de 2024, bajo las mismas condiciones del acuerdo en comento. Lo anterior en virtud que no pudo realizarse en el mes de octubre, como se había programado, toda vez que no fue aprobada por la Dirección General de Registro Civil. Es cuando. Muchas gracias. Gracias, regidora. Me gustaría dar el uso de la voz al tesorero, para que nos amplíe un poco más de información del punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Tacho, bienvenido. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, el 15 de agosto de este año se autorizó, mediante la Corte 1152, varias campañas, entre ellas la que estamos presentando el día de hoy, que es la de matrimonios colectivos, donde se solicitó en aquel momento la condonación del régimen, el formato y las pláticas prematrimoniales del DIF. En ese entonces, cuando se iba a empezar o que iba a iniciar la campaña, lo que la Dirección General de Registro Civil del Estado no la aprobó. O sea, pidió que se pospusiera, que se mantuviera en el stand-by, hasta que recibiera una notificación del Registro Civil del Estado. Ya informaron que en este mes de noviembre se puede realizar, es por eso que lo estamos metiendo para el cambio de fecha. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Tacho, regidores, ¿alguna duda o comentario? Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Su permiso. Quinto. Mediante el oficio 13.1, diagonal 18, guión 2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción 6, artículo 14, y el artículo 55 del Reglamento de Patrimonio del Municipio de Tepatlán de Morales, Jalisco, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de prendas de uniformes de seguridad pública, toda vez que ya cumplieron con su vida útil y se encuentran muy deteriorados. De igual manera, se autorice la destrucción de dichas prendas, esto para evitar el mal uso de las mismas. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario. Regidores, en cuanto a este punto, como bien se menciona, cuando este tipo de prendas ya no están en condiciones, se hace de esta forma para que sean destruidas, como se menciona, para evitar algún mal uso. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Adelante, regidor. Con su permiso, presidente. Yo, más que duda, pregunto una propuesta. Generalmente, todo este tipo de gasto, no nomás de comisarías, también de parques y jardines y todo lo que son utilitarios, tienen un tratamiento fiscal o no. O sea, mi comentario va, si hay manera de que programar esas compras, si ya sabemos que van a durar dos, tres años, como empezar a renovar todo y no sea cuando ya no funciona la ropa, pues, o ya no funcionan los muebles, o ya no funciona el utilitario, sino que ya, si ya se puede hacer un tratamiento fiscal para darle de baja, que no sé si entra el tema de la ropa, pero ya comenzar en esta administración a sentar las bases para saber que cada dos años se tiene que invertir en, pues, en ropa nueva, ¿no? Porque creo que a lo largo del tiempo es como por usos y costumbres de que, ah, ya se ve feo, ya hay que tirarlo. Pero vienen compras muy grandes y después nada. Entonces, podemos como partir esas compras a irlas programando. Nada más como sugerencia. Gracias, regidor. Normalmente, cada año se realiza hasta dos veces, Tacho, si no es que más. Digo, por decir algo, regidor, no sobreviven dos años en un uniforme, ni el año. Obviamente, por el desgaste, el uso, y creo que tampoco pudiera haber como una fecha, ya que, pues, obviamente hay uniformes que por ciertos operativos, pues, se dañan muchísimo más, ¿no? Que duran, algunos sí duran, a lo mejor, este, algo de tiempo, pero vosotros muy rápido se desgastan. No sé si quieras comentar algo, Tacho. Sí, yo más bien me voy a enfocar a lo, a por qué lo presentamos aquí a sesión. Esos uniformes son uniformes que se compraron cuando estaba el programa Fortasec o Subsemón y eran, vienen codificados los uniformes y las chamarras y camisas. Entonces, se dieron de alta en el inventario. Realmente, eso se debe absorber como un gasto y no dar de alta en un inventario del municipio. Ahora que fue la transición, el cambio de administración, nos dimos a la tarea de compulsar el inventario contable contra lo físico y hay muchos artículos que ya fueron de baja, dados de baja durante muchos años, pero que nunca se reportó a la contabilidad. Este, yo, posteriormente les vamos a presentar otras bajas como instrumentos musicales. Dieron de alta, por ejemplo, en el activo, se dieron de alta de juegos que están en los parques y jardines, bancas que hay en los parques y jardines, cosa que no deberían de entrar ahí, deberían de entrar al gasto y nos está afectando la contabilidad. Entonces, hasta que no revisemos bien los códigos de todos esos artículos para poderlo referenciar a la contabilidad, se los vamos a presentar a ustedes en una próxima sesión. Eso sí, porque eso no fueron dados de alta como con un código en la contabilidad, sino más bien como uniformes y sí podemos destruirlos. Y son uniformes que ya tienen hasta 10 años ahí en la comandancia, ¿no? Entonces, ya ha pasado su vida útil. Su vida útil, nuevamente, es de 12 meses, un año y sí se están renovando. Los de parques y jardines se renovan cada año, los de alumbrado público se renovan cada año, los de ciudad pública se renovan también cada año. Gracias, Tacho. Adelante, regidor. Gracias. Solo una duda en cuanto a la destrucción, ¿cuál es el procedimiento o cómo se destruye estos uniformes? Estos se van a quemar, se levanta un acta, se presenta el área de Contraloría, revisa, cuenta los uniformes que coincidan con lo que viene en el acuerdo, se levanta el acta de destrucción. Y ya de esa manera se guarda un expediente o copia del acta en Contraloría, otra en seguridad y otra no la mandan a nosotros. Adelante, regidor. ¿No hay alguna manera como más sustentable de destruirlos, que no sea quemándolos? Digo, lo desconozco, por eso lo pregunto, ¿o existe un protocolo para eso? Bueno, dentro de, por ejemplo, cuando hablamos de documentos, en la ley sí nos señala cómo va a ser la destrucción de documentos, hasta hay un comité para destrucción de documentos. En este caso, como no es muy común que suceda la destrucción de uniformes, la ley señala, por ejemplo, como en el caso de las banderas que deben de ser quemadas, en el caso de uniformes como esta es la que sea quemada, ¿por qué? Porque si lo rompes y cortas puede que quede el logotipo y se pueda malutilizar. Más que nada es por eso no tenemos trituradora para tela, entonces es la única opción. O la otra sería, salvo lo que nos diga seguridad pública, que se mande esos uniformes al lugar donde reciben el reciclaje, que no del municipio, sino de particulares, y ahí se lleva a cabo la trituración. Puede ser también esa opción. Pero debe estar presente el contralor, debe estar presente seguridad pública para llevar a cabo la destrucción. Adelante, rejiguador Oscar. Muchas gracias. Tacho, ¿hay empresas que se dedican al tratamiento de este tipo de residuos? ¿Se puede contratar una empresa para esto? Sí, pero no los podemos entregar completos, tienen que estar destruidos. O sea, los tenemos que entregar triturados. ¿Por qué? Porque si los damos completos se puede hacer un mal uso porque llevan el logotipo del municipio, llevan el escudo de seguridad pública, y llevan un código del uniforme que está registrado. Mi comentario va en relación, porque este tipo de residuos que ya son desechos, hay empresas ya certificadas por dependencias federales que te dan un manifiesto para que te avala la destrucción total del tipo de... O sea, sí hay, ¿eh? Ok, sí, si existe el que nos la pasen y con todo gusto lo mandamos, no tendríamos problema para hacerlo. Pero si nos van a cobrar, pues no nos conviene mandarlo. Exactamente. De todas formas, como menciona el tesorero, independientemente que te lo reciban, tienes que destruir, entregarlo destruido. O sea, no tiene caso el pagar por que te reciban algo que ya destruiste. Por el comentario de... Gracias, regidores. ¿Alguna otra observación o comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Lo que sí, sexto, solicitó por parte del ciudadano Francisco Javier Rodríguez Cobian, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 02 Lagos de Moreno, para que se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, del local número 21, ubicado en la central camionera y o central de Abastos de esta ciudad, donde actualmente se encuentran las oficinas del Centro de Atención de Desarrollo Rural, CADER, con una vigencia el 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Para este punto, me gustaría hacer uso de la voz a la regidora Carolina, antigua jefa de la Jefatura de Desarrollo Rural del municipio de Tepatlán. Adelante, regidora. Buenos días. Así es, el CADER, como bien sabemos, tiene ya varias administraciones, estando en la central Matamoros. Es la primera oficina, la esquina, dan atención a más de 5 mil productores de toda la región. Es de suma importancia este Centro de Atención de Desarrollo Rural, CADER. No es mucho el espacio, son aproximadamente 100 metros cuadrados. Y, pues, básicamente, se está pidiendo, se faculta a los representantes, la firma de este contrato. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Regidores, ¿alguna observación o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Séptimo. Solicito por parte de Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales, mismas que se detallan mediante el oficio número 13.1, diagonal 034, guión 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Estas son algunas de las transferencias que estaban ahí pendientes por presentar aquí a la comisión. La primera es la transferencia 213 de la delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de 1.564 pesos para la compra de herbicidas para el control de maleza. Es reducir de la partida 261, proyecto 24, la cantidad de 1.564 pesos y enviarlo a la partida 252 del proyecto 24. La siguiente transferencia de la Hacienda y Tesorero Municipal por la cantidad de 5.355.700 pesos para destinarse a la dependencia de la Hacienda para el pago de combustible, la delegación de perderos para las festividades de noviembre y diciembre, servicios médicos para realizar pagos especialistas, laboratorios y remersos de personal, así como compra de medicamentos reduciendo de varias partidas estas partidas son de recursos propios de la partida 122 del proyecto 109 la cantidad de 1200 pesos de la partida 132 proyecto 109 la cantidad de 4400 pesos de la partida 153 proyecto 109 la cantidad de 3 millones de pesos de la partida 375 proyecto 109 la cantidad de 30 mil pesos De la partida 382, Proyecto 109, 300 mil pesos De la partida 326, Proyecto 12, la cantidad de 10 mil pesos Partida 332, Proyecto 12, la cantidad de 50 mil pesos La partida 347, Proyecto 12, la cantidad de 10 mil pesos La partida 561, Proyecto 12, la cantidad de 20 mil pesos La partida 569, Proyecto 12, 30 mil pesos Partida 221, Proyecto 118, la cantidad de 59 mil 600 pesos La partida 334, proyecto 118, la cantidad de 2.900 pesos Partida 375, proyecto 118, la cantidad de 30.000 pesos Partida 291, proyecto 83, la cantidad de 10.000 pesos Partida 272, proyecto 6, la cantidad de 10.000 pesos Partida 291, proyecto 6, 3.000 pesos Partida 298, proyecto 6, 10.000 pesos Partida 3.39, proyecto 82, 100 mil pesos Partida 3.75, proyecto 82, 5 mil pesos Partida 2.21, proyecto 99, 20 mil pesos Partida 3.39, proyecto 99, 140 mil pesos Partida 3.75, proyecto 99, 30 mil pesos Partida 529, proyecto 99, 60 mil pesos Partida 2.92, proyecto 106, 15 mil pesos Partida 2, 46, Proyecto 55, 50 mil pesos Partida 2, 47, Proyecto 55, 18 mil pesos Partida 2, 94, Proyecto 55, 30 mil pesos Partida 515, Proyecto 55, 16 mil 600 pesos Partida 591, Proyecto 61, 150 mil pesos Partida 2, 91, Proyecto 63, 20 mil pesos Partida 3, 79, Proyecto 22, 500 mil pesos Partida 2.91, Proyecto 86, 20 mil pesos Partida 2.11, Proyecto 115, 100 mil pesos Partida 2.16, Proyecto 115, 500 mil pesos Para destinarse a la partida 2.61, Proyecto 116, la cantidad 2 millones 172 mil pesos A la partida 3.82, Proyecto 4, 200 mil pesos Y a la partida 156, Proyecto 47, 2 millones 983 mil 700 La transferencia 220 de la dirección de sindicatura por la cantidad de 100 mil pesos Para el trámite de recepción de dos paredes ubicados en Juárez 600 De la partida 4.32, se destina a la partida 3.39, del Proyecto 73 La transferencia 222 de la Jefatura de Ecología por la cantidad de 59 mil pesos Para la compra de Nochebuena, para la decoración de las fiestas decembrinas Reduciéndole a la partida 2.56, del Proyecto 32, 22 mil pesos Partida 2.72, Proyecto 32, 25 mil pesos Partida 2.91, Proyecto 32, 12 mil pesos Y destinarse a la partida 2.48, del Proyecto 32, la cantidad de 59 mil pesos Y la transferencia 2.26, de Arte y Cultura Por la cantidad de 3 mil pesos para la compra de Ule Burbuja Este, descontándolo de la partida 2.21, del Proyecto 125 Y destinarlo a la partida 2.56, del Proyecto 122 Comentarles que esto es debido a las economías que ha habido en diversas partidas Y destinarlo a las otras partidas que nos están requiriendo las dependencias Muchas gracias, Tacho, regidores, alguna pregunta o comentario Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor Gracias, abstenciones Gracias, en contra Gracias, se aprueba por Ocho votos a favor Y dos abstenciones Pasamos al siguiente punto, secretario Claro que sí, octavo Puntos varios No tenemos puntos varios agendados Regidores, pasamos al siguiente punto Secretario Noveno, clausura Gracias, regidora Siendo las 11 horas Con cero minutos Damos por terminada la sesión número 3 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio Muchas gracias y buen día Gracias Gracias